Soldados del ejército fueron captados por medio de una cámara de seguridad, realizando una ejecución extrajudicial contra cinco pistoleros tras simular un enfrentamiento a balazos en Nuevo Laredo. En los hechos ocurridos el pasado 18 de mayo, los cinco hombres que iban a bordo de una camioneta negra chocaron a gran velocidad contra una barda luego de ser perseguidos por los militares. Posteriormente, más de diez soldados llegaron al lugar en varias unidades, de las cuales una de ellas se emparejó con la camioneta. Abrieron las puertas para bajar a los sospechosos, les quitaron las armas, los sometieron a golpes y patadas y les colocaron vendas en los ojos. Mientras algunos soldados continuaban inspeccionando la camioneta, otros llevaron a los hombres a la barda y el vehículo oficial que estaba en el lugar se retiró. Repentinamente, los militares comenzaron a disparar hacia el monte y el suelo, resguardados por la camioneta, como si estuvieran repeliendo una agresión, pero no se ve a nadie más en la escena. Después se aprecia que los soldados disparan hacia los hombres que estaban en la barda. Uno de ellos intenta escapar revolcándose en el suelo, pero rápidamente lo rematan. Se aprecia que un soldado toma una bolsa del suelo para recoger un arma, que posteriormente colocó al lado de los cuerpos. Una hora después arribó al lugar una ambulancia y se llevó al único hombre que estaba vivo y que después murió en el hospital. Luego de tres horas llegó una camioneta de una funeraria para llevarse a los cuerpos de los otros cuatro civiles.